Como ustedes saben, el pasado primero de febrero llevamos a cabo la primera fase de selección de los candidatos a diputados federales de representación proporcional. Quiero comentarles que el panismo subcaliforniano, el panismo cabeño, vivió un ejercicio democrático con una alta participación de nuestra militancia, participación que superó el 80% de los militantes de Baja California Sur, acudieron a expresar a través de su voto su voluntad sobre quién habría de representarnos, quién habría de ser su propuesta distrital para este proceso de selección de candidatos a diputados federales de representación proporcional. En ese sentido, pues estamos muy contentos del resultado de esta jornada electoral. Panistas de los cinco municipios acudieron desde temprana hora del día a emitir el sufragio lo cual pues demuestra que tenemos un panismo vivo y democrático y que tenemos una militancia dinámica y actuante que está interesada en participar en la vida interna de nuestro instituto político. Podemos resaltar de esta elección tuvimos a los ganadores en el Distrito 1, a la profesora Adela González Moreno, quien obtuvo el 49.87% de la votación y en el Distrito 2, el ganador fue Herminio Corral Estrada, quien obtuvo el 66.47% de la votación. Toda vez que los candidatos electos en esta primera fase garantizan que se cumple con la equidad de género, son ellos dos las propuestas que habrán de pasar a la segunda fase estatal donde se habrá de ordenar la lista que finalmente represente a Baja California Sur, que participe por Baja California Sur en la lista de la circunscripción que presente el Partido Acción Nacional. Eso en lo que respecta a la elección del 1 de febrero. Además, quiero comentarles que este próximo 15 de febrero tendremos también la última jornada electoral de este proceso interno de selección de candidatos. Habremos de elegir, habremos de salir nuevamente los militantes del Partido Acción Nacional a expresar a través del voto quienes queremos que nos represente en este proceso electoral. Habremos de definir quién será nuestro candidato a gobernador, quiénes serán nuestras planillas, a los diferentes ayuntamientos, quiénes serán nuestros candidatos a diputados federales, a diputados locales y tendremos además la segunda fase del proceso de selección de candidatos a diputados federales y locales de representación proporcional. Creemos que así como este 1 de febrero tuvimos una alta participación, este 15 de febrero no será la excepción por lo cual las expectativas de participación de nuestra militancia son aún mayores para este 15 de febrero. Como ustedes recordarán, desde que inició esta administración se ha caracterizado precisamente por una serie de hechos que a la ciudadanía inquietan. Desde el 2011 cuando inició la administración municipal, el primer caso que se vivió fue, voy a hacer una reseña que precisamente desde los medios tuve que atraer, una famosa extorsión telefónica que se vivió precisamente en el ayuntamiento de aquí de Los Cabos por 640 mil pesos que supuestamente fueron depositados en una cuenta bancaria para pagar los derechos de un embarque de ropa producto de donativos, según la historia que narra el propio, al día de hoy, ex tesorero municipal. Al no llegar el embargo se puso una denuncia por la institución telefónica en el mes de enero del 2012, aún cuando esto fue en diciembre del 2011. ¿Cuál fue el resultado de ese hecho? Ningún detenido y el dinero del erario perdido. Posteriormente se suscita el primer robo en las cajas recaudadoras precisamente del Palacio Municipal y aunque se quiso ocultar ante los medios de comunicación, el 25 de febrero del 2013, el robo fue de más de medio millón de pesos del impuesto predial en las cajas recaudadoras del Palacio Municipal. Aquí lo curioso es que a diferencia de este último, ni se violaron puertas, las famosas siete puertas que hay, ni se violaron chapas, ni se violaron las cartas de seguridad. El resultado, ningún detenido y el dinero del erario público también perdido. Pero lo que vino a dar al traste con todo esto, que ya inquieta a la ciudadanía de los cabos, es el segundo robo a la tesorería municipal. Este robo, según lo que ellos expresan, fue de más de tres millones cuatrocientos mil pesos, aunque aquí cabe aclarar que el monto puede ser mayor porque no se tiene la cantidad precisa ya que muchos documentos que se robaron fueron cheques, cheques que no han dado todavía a conocer cómo los van a contabilizar y por qué cantidad fueron todos esos cheques. Lo más curioso de este caso, amigos, es que siendo la tesorería precisamente un área muy delicada, muy susceptible a que pudiera darse una situación de esta naturaleza, nunca han tenido cámaras de seguridad. Pero más sospechoso resulta todavía que hayan dejado a un solo vigilante, sabiendo la existencia de esa cantidad de dinero, que a consideración de nosotros es mucho dinero, como para que hubiera nada más un solo vigilante. Y lo peor de todo es que este vigilante no cumplió con el protocolo de seguridad. Cuando hay mucho dinero de por medio y está un vigilante encargado de un área, pase lo que pase, no debe de salir de su lugar. Y no tenía por qué salir a ver lo que pasaba ahí en una famosa discoteca de San José del Cabo y dejar solo el Palacio Municipal. Es cierto, es cierto que sabemos que recientemente acaba de presentar una licencia el tesorero municipal, pero creemos que no es suficiente. ¿Por qué? En este caso hubo dinero en efectivo robado y documentos perdidos, todos del erario público. Me parece que sería algo lógico, pensando en que somos nosotros quienes vamos a la delantera, que tenemos a los mejores perfiles, que tenemos a las mejores mujeres y a los mejores hombres para ser nuestros abanderados, para ser nuestros candidatos. Que tenemos además una propuesta clara, que nos respalda un ejercicio de gobierno panista que ha dado resultados que la gente valora bien. Entramos muy bien a esta contienda, sin duda alguna somos el rival a vencer. Y que se pudiera dar una situación de este tipo, pues no hace más que corroborar esto que esta situación, esto que les comentamos, de que somos sin duda alguna la mejor opción para bajar el informe azul. Yo quisiera fortalecer un poco la respuesta que dio el presidente, en el sentido de que es normal que se den este tipo de alianzas de facto, cuando no se dan coaliciones. Pero también quiero decirles que esta alianza no es nueva. En el pasado proceso federal precisamente iban aliados el PRI, PRD, PT, Grupo Los Cabos y la Croca. Todos contra la candidatura de, en ese tiempo, Arturo de la Rosa para diputado federal. Y los resultados ahí están a la vista. Arturo de la Rosa prácticamente ganó más de 2 a 1 porque tuvo cerca de 9 mil votos en diferencia en el municipio, a diferencia de la elección anterior. En la elección local, el Tony ganó con aproximadamente 3 mil votos de diferencia por las dudas que se presentaron en ese tiempo. Entonces fue muy amplia la ventaja que tuvo en ese tiempo Arturo de la Rosa y ganó la diputación contundentemente, aún yendo aliados PRI, PRD, PT, en esas alianzas de facto que se dan normalmente.